¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo. La guardia era el fin. O sea, él me ganaba a mí. Vamos a seguir con la aventura. Adentro vídeo. Gracias por apoyar el canal. ¡Boom! Como les decía, vamos a continuar. Ya vengamos a este vato. Regresamos al bosque infante. ¿Qué? ¿Qué? Bosque infante. Zona oculta. Esto es más complicado de lo que parece. Pero vamos allá. Bueno, amigos. Bueno, amigos míos. Bueno, espero que merezcan un descanso grande porque realmente los conozco desde hace 10 años. Y hemos vivido aventuras increíbles. Pero no quiero arrastrarlos más con mis deseos de venganza. Ya cumplí lo que iba a hacer ahora. Ustedes son libres. ¡Lo va a liberar, hermanos! Esta parte. Esta parte. Mi gran amigo Zeptide. Todo un brutal Pokémon cuando Mega evoluciona. Sí. Sí. Lo bajamos como a tres Pokémon. Te conozco desde que... Bueno... Estabas abandonado siendo un pequeño Terreco. Fuiste abandonado. Y eres fiel. Un Pokémon genial. Gracias por todo. Zeptide. Zeptide. No. Los está liberando, amigos. ¿En serio? ¿Sí tenía que terminar? Hariyama. El Pokémon más valiente. ¿Recuerdas cuando salvaste... De aquel acantilado cuando eras... Un Makukita? Guau. O es que solo es esencia de historia. Muchas gracias, compañero. Y se va Hariyama. Está llorando inconsolablemente. Esto es lo más triste que pueda pasar. Tarunflame. Bueno, no peleaste, pero... Eres el Pokémon más rápido que jamás vi. Con tus alas plateadas. Rojas y negras. Ese toque de color. Me salvaste de aquellos Pidgeot enfurecidos. Eres tremendo. Eres genial. Muchas gracias por todo, colega. Tarunflame. Se tapa la cara con su ala para evitar las lágrimas. ¡Uf! ¿Recuerdas cuando jugamos con Joaquín Magnamite? ¡Oh, Magnamite! Magnamite. Aquellos días de antaño. ¿Lo recuerdas en la nelea del sol? Antes que llegara ese imbécil. Bueno, te toca descansar. Vive tu vida. Magneson. Es Magneson, no Magnamite. Bueno. Gracias, amigos. Espero que tengan un descanso y nos veamos en el futuro. Seguro que sí. Nos vamos a ver. Sois de los mejores y los más valientes. Los prefiero a todos. Hasta luego, amigos. Flash dejó a sus compañeros en un lugar oculto en el bosque infante. Podría descansar y, bueno, ser felices. Mientras tanto, él se encontraba en el sendero del ocaso. Muy cerca de la casa del señor león. Y, claro, guardamos la partida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Pues, eh... Ya estoy cerca de la casa del señor león. Debe tener algo en el corazón. En el puño. Pues, bueno. No sé qué va a pasar. Bueno. Pero regresaré. Bueno, en fin. Jalemos. Vamos para allá. Uf. Pero vaya día, eh. Vaya día. Wow. Hermosos Pidgeot. Hermosos Pidgeot. Vamos a seguir caminando. Fue un largo viaje, eh. Fue un largo viaje. Y vamos a regresar a la casa del señor león. Muchos Pokémon viven por aquí, ¿no? Tirín. Vamos de camino al laboratorio del señor león. Espero que, bueno, se sienta bien con lo que hice. Porque no quiero parecer un malán. Un malandro. Un malo. En fin. Espero que, yo creo que era por aquí. No recuerdo. Sí, sí, sí. Más o menos es por aquí. No, no. Es por aquí. Aquí es. Yo creo que es aquí, ¿no? Ahí está. Casa del señor león. Vaya capítulo, hermanos. Liberamos a nuestros compañeros. Y hicimos la última batalla. Eso fue brutal. Bien. Vamos a llegar a la casita del señor león. Y, bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Pero vamos a seguir el día de mañana. Dejar su like, comentar. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos. Hasta la vista, todos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!